Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hermelando Sánchez Sánchez, soy de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México. He sido becario de Excelencia Educativa, al cual tuve la oportunidad de viajar al extranjero, a Perú. Tuve un curso de modelo de intervención gerontológica, Comunidad y Emejicinimito. Aquí pude ver la importancia que tiene la gerontología dentro de las personas adultos mayores, donde las personas también pueden interactuar, intercambiar y ser de una manera participe dentro de la sociedad. También podemos ver que las personas pueden sobresalir con distintas actividades en las cuales pueden ellos ejercer o interactuar su condición física. También quiero exhortar a mis alumnos compañeros de la Ciudad de México que participen y que se esfuercen a estudiar para que obtengan una beca de esta manera. Puedan viajar al extranjero y tengan un intercambio intercultural con otros países. También quiero agradecer al Gobierno del Estado de México, el doctor Herubiera Villegas, por brindarme esta oportunidad y gran experiencia. También quiero agradecer a la Universidad, a las peruanas y a las autoridades académicas que contribuyeron a que mi estancia aquí en Perú sea de la mejor manera y agradable. No solamente me llevo a un recuerdo de Perú, sino también un pedazo de cómo es su cultura, tradición y su gastronomía. Mil gracias por todo. Mil gracias por todo. Mil gracias por todo.